No se sabe de nadie que haya sido salvado ni de la muerte ni de la tortura por Jaime Bumban. Siempre. Adesso sono una madre e anche una donna esposata, ma non molto tempo fa era una delincuente. Yo, la loca juventù, las cartas de amor, mi familia evangélica. Venir a Argentina para mi siempre es un placer, tengo grandes amigos acá, así que vengo desde muy chica. Lo dije en el Bafisi, donde tuvimos la suerte de obtener un premio. Creo que el cine chileno le está yendo muy bien en este momento, pero eso no podría ser sin todo el legado del cine argentino que ha habido hace bastantes años. Joven Yalocada está basada en una historia real de una chica evangélica, bisexual, que escribe un blog. Y es como esta lucha entre el sexo y la religión y como esta niña se libera y encuentra su yo, su identidad. Durante la dictadura de Chile los que podrían haber sido nuestros maestros fueron asesinados o exiliados. Y los par de cineastas vivos buenos que quedaron se escaparon. Y curiosamente como que esa herencia cultural de alguna manera ahora se reconectó con el cine de los 70. Y salieron varios autores, muy buenos autores, diversos. Y somos todos amigos y si bien no hablamos de los mismos temas, tenemos una visión del cine o lo que queremos hacer con el cine bastante parecida. Entonces yo creo que sí, sí hay una sensación de generación. Yo estoy presentando Soy Mucho Mejor Que Vos, que es mi segundo largometraje. Es una especie de segunda parte, pero no es una segunda parte, es un spin-off. Es un término nuevo que se usa. De mi primera película, que es Creírla Más Linda, Pero Herirla Más Puta. Y cuenta la misma noche de uno de los secundarios de la otra película, que está con un drama familiar. Y es una noche del personaje con mucho odio, mucho resentimiento, vagando por la ciudad, bebiendo alcohol, tomando cocaína y buscando mujeres. Para, digamos, pasar el rato y hasta que le toca como afrontar como su situación dramática real. La película, la verdad, ya en Argentina se mostró en muchos festivales, en muchas ciudades también. Estuve acá en el Bafisi compitiendo, tuvo un premio. Y tanto con mi primera película como con esta, yo siento que la cercanía con el público argentino es muy buena. ¿A qué obedece, digamos, este boom del cine chileno? Bueno, hay políticas públicas, la verdad, como de fondo y cosas que funcionan bien. También pasó como esta época post-dictadura, que no había ni siquiera escuelas de cine. Ahora ya hay muchas escuelas de cine y la gente de mi generación toda está saliendo de escuelas. Y antes era más difícil estudiar. Entonces, o sea, no había donde estudiar en Chile. Entonces, había algunos que tenían que estudiar en el extranjero. Entonces, como que eso se combinó al digital y empezó a hacer mucho cine, buena política pública. Bueno, gente que estudia, talento y el digital. Y se empezaron a hacer muchas películas. Y bueno, se empezó a armar como una industria, digamos. Hay una similitud en el proceso. El cine argentino llegó antes por razones culturales. Yo creo que en Argentina siempre, culturalmente, como que están un paso adelante. Nosotros tenemos esos 80 oscuros todavía penándonos. Entonces, sí, la verdad, el proceso es muy similar. Y también, como te dije, hay algo de moda en esto. Entonces, primero le tocó al cine argentino, que bueno, tenía películas notables. Para mí el cine argentino le abrió la puerta a los festivales, al cine latinoamericano. ¡Gracias!